La soda de la Facultad de Educación atiende diariamente a cientos de estudiantes y funcionarios de la UCR, y su propio diseño responde a una relación abierta con la naturaleza que la rodea. Muchos de los clientes piden sus alimentos para llevar, y por ello Doña Graciela Vargas Paniagua, dueña de esta soda, decidió darle una mano al ambiente y cambiar los utensilios de plástico por otros de materiales reciclados. Para aportar ella, con su trabajo, a la política en favor del ambiente que promueve esta universidad en sus diferentes sedes y recintos. A mí me surge la idea desde el punto de vista que la universidad ha estado muy fuerte con una campaña del medio ambiente, y también me surge la idea de ver cómo los estudiantes se han preocupado por reciclar. ¿Qué hacemos nosotros como administradores de la soda donde los estudiantes vienen? Si nosotros mismos le estamos generando el plástico a ellos, entonces, o sea, no estamos ayudando a la campaña. Duré como un mes y medio indagando en diferentes empresas, qué me podían ofrecer, hablamos de precio también, porque la idea es que al estudiante no le salga tan caro tampoco, que nosotros una parte lo podríamos aportar nosotros, entonces, y la otra parte del estudiante, para que el estudiante no se viera afectado y a la vez nos uniéramos y pudiéramos hacer, o sea, unirnos a la campaña del medio ambiente, que yo asumo el 50% y el estudiante el 50%, entonces, cuando yo inicié la campaña el lunes y hice toda la bulla mía ahí diciendo a los estudiantes, ellos aceptaron. Lo hacen del bagazo, de la cáscara de la caña. ¿Cómo es el proceso? No lo sé, pero sí sé que es del bagazo de la caña, que si queremos y estamos luchando por tener un mundo mejor fuera de plástico y todo eso, tenemos que poner un granito de arena. ¿Y por qué no, siendo nosotros concesionarios de las OAS, por qué no ayudar al medio ambiente todos? Eso nos genera ayudar y unirnos con los estudiantes para trabajar juntos, como una cadena así de que, ok, si eso es lo que tenemos que hacer, lo podemos hacer, porque, por ejemplo, aquí hay una muestra, la SOA Educación.